Medio centenar de representantes y asociaciones de pacientes, colegios profesionales, sindicatos y organizaciones empresariales se han reunido en Ávila con el consejero de Sanidad, el delegado territorial y responsables provinciales de la sanidad para celebrar el Consejo de Dirección Abierto. SAEF ha repasado las necesidades y reclamaciones de la sociedad zabulense en materia sanitaria y ha anunciado algunos de los proyectos para 2017. Como es la construcción de un centro de salud nuevo en Burgondo, ya está aprobado el proyecto y pronto licitaremos las obras para que comience su construcción. Estamos trabajando en la definición del proyecto para el centro de salud de Madrigal de las Altas Torres y estudiando también las características que deba tener la ampliación del centro de salud de Arevalo. En el Hospital de Ávila también se van a llevar a cabo mejoras en el servicio de anatomía patológica. Hace unos días hemos descentralizado el presupuesto para que el hospital pueda adquirir un nuevo TAC y estamos trabajando y pronto licitaremos también la adquisición de un mamógrafo digital para el Hospital de Ávila. El consejero de Sanidad ha abordado en este Consejo de Dirección Abierto la situación de la radioterapia en la provincia de Ávila y ante el debate suscitado ha apelado a la opinión de los expertos en esta materia. Mantener centros con un número importante de aceleradores insisto que permita tener mejores resultados que eso se llama en cáncer mayores años de supervivencia, mejores tasas de curación, menores tasas de recidivas y a la vez hacerlo compatible como digo con mejoras en el transporte. Para eso se han mejorado ya las rutas, se han reducido en algunos casos los tiempos de transporte, estamos trabajando con las empresas que realizan el transporte para actualizar algunos medios, hemos creado la figura de la enfermera gestora que está facilitando un servicio fundamental a los pacientes con cáncer, atendiéndoles desde el primer día, facilitándoles el contacto con el transporte, con el hospital de referencia y hemos llegado a un acuerdo con las asociaciones contra el cáncer para que conjuntamente aquellos casos en los que se superen las cuatro horas de transporte podamos ofrecer, si así lo desean los pacientes, estancia en hoteles que eviten ese desplazamiento, insisto, cuando supere un tiempo que los propios pacientes consideren que es incómodo o que es excesivo.